Hoy nos la vamos a pasar bien, nos la vamos a pasar re bien, ya se fuimos a comprar el cake, que carísimo. ¡Le vamos a partir la torta! ¡Qué rico! ¿Qué le vamos a partir a la Ale? ¡La torta! ¡Eso! ¡De sorbete, no más! Bueno, bueno, bienvenido muchachos. Por supuesto, una tarde más en Buena Onda. Y mira, hoy estoy contento por quedarle bien y dispuesta a soplar todas las velas por su cumpleaños. ¡Eso! ¡A que le dije todo! Hoy en la mañana le puse, hoy es día de malteada. Así que no llegué con su palma y nada de eso. ¡Venga, de un solo! ¡No me desesperaste, espérate, espérate, espérate! ¡Me dijeron que no me viniera en vestido porque si no se me iba a ver todo! Pero fíjate que es mejor en vestido para que la mala te conozca. ¿Ya o después? ¡Ey, malteada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bájalo! ¡No! ¡El micrófono! ¡Bájalo, vení! ¡El micrófono, mire! ¡El micrófono! ¡Mire, pero me abro hacia allá! ¡Cabal! ¡Bájate! ¿Cómo se va? ¡Espérate, hijo, espérate, espérate, tranquilo! ¡Chulonemos a la Ale, no, jamás! ¡Ah, esperate! ¡Eno, la va a poder boca abajo! ¡Cachi, cachi! Bueno, él te quiere dar un abrazo, cachi, abraza. ¡Ah! ¡Eso! ¡Bájate, ya, pues! ¡Ele virgen, el virgen! ¡Oh, sí! ¡Ay, sí! ¡Dale! ¡Epa, no, vení! ¡Ay, mira, la Ale! ¡Dale, pesa lo que pesa un gancho, pesa! ¡Ay, Dios, no, Dios! ¡Me van a bajar! ¡Agarra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tres! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Un aplauso para la Ale! ¡No, loca, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Se nos va a ver el club! ¡Vaya! ¡Ay, sí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tierra! ¡Mar! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Mar! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Mar! ¡Mar! ¡Tierra! ¡Ah, ahí está! ¡Fuera, vieja! ¡Ayúdame aquí, Irene! ¡A ver! ¡Vaya, voy yo! ¡Voy, nada! ¡A ver, a ver! ¡Eh, te voy a dar el carro! ¡Mar! ¡Vení, imagen! ¡Mar! ¿Qué? ¡Tierra! ¡Ah, esperate! ¡Ah, usted! ¡Vaya, gano rápido! ¡Vaya, vay, vay! ¡Tierra! ¡Mar! ¡Mar! ¡Tierra! ¡Mar! ¡Mar! ¡Vaya, Ángel! ¡Salón! ¡Vaya, Ángel! ¡Vaya, Ángel! ¡Se lo da, no se vea! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, pájaro! ¡Voy con vos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, mar! ¡Vaya! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Vaya, vaya ya! ¡Tierra! 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 Mar, tierra, tierra, mar Tierra, tierra, mar ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Dale un premio, Ordo! ¡Dale un premio! ¡Dale el premio! ¿Cuál es el premio? ¡Que tengo un gran premio! ¡Juguemos la silla! ¡Vaya a ver si la silla! ¡Vaya a ver si la silla! ¡Vaya a traerla de todos modos! ¡Ey! ¡Ey, pabalón! ¡Traéla de todos modos! ¡Eso vamos a usar! ¡Si este volado y cuando ha sido ordenado! ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya a perder la silla! ¡No, vos le dijiste! ¡Pues que vaya a perder la silla! ¡Vaya a perder la silla! ¡Vaya a perder la silla! ¡Vaya a perder la silla! ¡Solo una! ¿Por qué? ¡Porque somos cuatro! ¡Armando! ¡No es solo una! ¡Armando! ¿Qué? ¡Son tres! ¡Vos sabés cómo es un sapito! ¡Si juega a padarón, sí! ¡O sea, para jugar se necesitan tres sillas! ¡No, cómo! ¡Armando! ¡Pero no se ponen encima! ¡Ah, sí se ponen! ¡Ah, sí se ponen! ¿Vos sabés cómo es un sapito? ¡Párate que adelante! ¡Es que el gordo nunca me va a piñar! ¡Párate que adelante! ¿Vos sabés cómo es un sapito? ¡Cómo es un sapito! ¡Hace un sapito! ¿Cómo es un sapito? ¡No, a la chaca! ¡Así es! ¡Ah! ¡Hace, hace! ¡Hace! ¡Hace esto, ahorita! ¡Era, era, era, no era la posición! ¡No era la posición del sapito! ¡A la chaca! ¡A la chaca! ¡Y cómo es, mirá! ¡Pon la o la jirafa! ¡Como es una jirafa! ¡Ya! ¡Entonces, pues hagan ese! ¡Pon la chaca y jirafa! ¡Pon la chaca! ¡Vaya, juguemos ese! ¡Pon la chaca! 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 ¡Juguemos un sapito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo haces lichas? ¡Vamos a hacer sapito! ¡Jugamos el sapito! ¡Sapito y jirafa! ¡Sapito y jirafa! ¡¿Y tolitos?! ¡Pon la chaca! ¡Toritos puede ser así! ¡Toritos! ¡Gordo! ¡Vamos! ¿Cómo es, sapito? Haga un sapito Abajo Y se ponen las manos en los pies Abajo, agachado Una jirafa Arriba Sapito Jirafa Sapito Jirafa El que se quede es el que pierde Vamos, vamos Vamos, rápido Vamos, vamos Sapito Jirafa Sapito Jirafa Jirafa ¡Ay! Para afuera ¡Fuera! 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 ¡La nina que siempre pierde! ¡Fuera! Ahora sí, vamos Jirafa ¡Siempre pierde! ¿Sí? ¡Sapito! ¡Sapito! ¡Oい! ¡Quirrafa! Vamos, pero Se tiene que quedar abajo No se tiene que mover ¡Vamos! ¡Agach desse bien! ¡Vamos! ¡Jirafa! ¡Sapito! ¡Sapito! ¡Jirafa! ¡Sapito! ¡Ah! ¡Jirafa! ¡Sapito! ¡Jirafa! ¡Sapito! ¡Sapito! Vamos, jirafa Zapito Jirafa Mañana con el arrepiento ¿Y qué es tú? ¡Fuera! ¡Hombre, yo me cante! ¡Mano dos! ¡Mano dos! ¡Mano dos! ¡Adelante, adelante! Para demostrar que tan buenos son con las piernas El que se quede, pierde, lo tiene que hacer rápido A ver que tan buenos son flexionados ¡Esto me está rimando! Zapito Jirafa Agachate bien, no seas allá Zapito Zapito Jirafa Zapito Jirafa Zapito Jirafa Zapito Zapito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leganaste! ¡Te perdiste! ¡Buen aplauso! ¡El niño que se propertía! ¡Bájela! 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 ¡Iraine! ¡Venera te llama! ¡Locera! ¡Vamos Ministros vano Irene! ¡Vale Irene! ¡Eso! ¡Péguele, hija! ¡Dalos dale, weel! ¡Locera! ¡Felazo! ¡Péguele! ¡Dale hija! ¡Ép Leben subir la palidad y deja de estar chateando, hombre! ¡Dale! ¡Venga! ¡Péguele, hija! ¡Eso! 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 ¡Otra! ¡Va el palo, va el palo! ¿Para qué comprar ganar este chafín? ¡Vaya dale! ¡Dale hijo! peguenle con todo el hombre como con lo que es por edad es por la estatura dale dale ya 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 más el loco el palo calmate yo loco el nombre va a hacer una basura la tercera edad atacando con todo mi tío pegarle con todo mi tío salta hijo salta eso dale dale bajalo voy yo dale pues pegarle bien gordo Pani ya saltearon de subirla bajala salta yo quiero dulce esos dulces muy baratos ay jajajaj si no son bonitas si no son bonitas no me quiero salta niño Barbie salta 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 buruca siempre el tío de la fiesta le sacude la pillata listo mi tío vaya maestro ay que lindo no oye marco vaya ven y dale mi hija se puse en el trajero si te lo fue a comprar vaya vamos Ale hoy si tiene que a cantarle el Happy Verde de la Ale todo esperate algunas palabras que ganaste decir antes hija no andas micrófono como no vaya si si ando vaya por favor algunas palabras gracias a todos mis compañeros de buena onda a toda la producción de Canal 33 que lindo los amamos ay no que lindo que lindo Ale me gustó mi primer cumpleaños acá no pensaba que me iban a soledad ya te jugué el que Happy Verde ¿por qué? ¿por qué no se murió de chiquita? no me queda que la muonerda que la muonerda ag Arts que tuya después así que el que lo haga solo que lo haga ella que la m***a que lo haga ella no, portalo bien no, 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 no tiene un evento vaya, vaya eso eso ya ya la luna ya ya calmate ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No puedes! ¡Cálmate, hija! ¡Dios mío, hijo! ¡Hasta en los bronquios! ¡Hasta en los bronquios le quedó pastel! ¡Vaya! ¡Cálmate, calmate, calmate! ¡Alguna palabra! ¡No vas a llorar, relájate! Lo que puedo decir es que... ¡Cálmate! ¡Espero que cumples años pronto! ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¡Ya se saltó! ¡Te odio, muerto! ¡Te odio, muerto! ¡Te odio, muerto! ¡Vallenita! ¡Mira, Vallenita, quedó bien! ¡Ven, madre! Decid unas palabras a la gente ¡Ven, te odio, me! ¡Qué gracia, hija! ¡Muy a la gente! ¡El pelo no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, vaya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya, Ale, Ale, tranquila! ¡Vaya! ¡Vaya, no, no! ¡Estamos bien contentos, Ale, de ser parte de... ¡Bueno! ¡Chinchera gozado! ¡Chinchera me dice que... ¡Que no alcanzó para almorzar! ¡De ser parte de tu familia, Ale, te queremos un montón! ¡Esperate! ¡Vaya, te queremos un montón! ¡Esperate, no, pero me la llenaste! ¡Vaya, te queremos un montón! ¡Gracias por ser parte de Buena Onda! ¡Te lo hicimos con mucho cariño! ¡El pastel es de Choto! ¡Vieja, no va a creer que lo hemos pagado! ¡Pero, pues, solo el hecho de lo traer hay mucho! ¡Así que... ¡Sí, la verdad que yo les estoy muy agradecida de que se hayan tomado la molestia de celebrarme! ¡No, no, no, no! Y, pues, gracias por ser mi familia. En la familia todos se molestan, así que tenés. ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale! 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 ¡Ey, espérate! ¡Ale, espérate, mi pelo de atrás! ¡Ya estuvo, ya! ¡Córdoba, ya, ya, ya! ¡Dame la mano, pues, de paz! ¡Dame la mano! ¡No soy tan bruta! Bueno, Ale, muchas felicidades, bendiciones. Espero que la hayas pasado súper bien. ¡Venid para acá, como no! ¡Sombre todo que... ¡Bendiciones para muchos años más! ¡Gracias a todos por sus felicitaciones! ¡Ale, Dios! ¡Te queremos, Ale! ¡Ay, no! ¡Por qué me tocaste, puchica! ¡Ya nos vamos! ¡Uy, qué fea! ¡Uy, qué fea! ¡Uy, qué fea! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cálmate, Colón! ¡Ya nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias a todos! ¡No, no, 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 no! ¡Señores! ¡Ay, gran conzo! ¡Voy a seguir agradeciendo por... ¡Eh, perro, salvaje! ¡Aaah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Voy a... ¡Vamos! 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 Subiendo cuando llegue el traje, la pillamos fuera. Que se forma el escándalo, que también apuntándolo. Dale, mete las tapas y levanta los ojos. Dale, dale, levanta los ojos.